¿Qué es el Laboratorio Pedagógico Rural? Nos encontramos la profe Diznarda Velázquez acá en el municipio de Nocaima, exactamente en la Escuela Tobia, la sede rural de la Escuela Normal Superior de Nocaima, donde ella no solo enseña a través del juego a los niños a incidir y participar en su territorio en cuanto al cuidado, en cuanto a conocerlo, sino también lo que es el verdadero concepto de política, la política que nos incluye a todos y a través de los niños también, ¿por qué no? Llegarle a los padres de familia. Es muy importante como maestros desde el aula de clase enseñarles a nuestros estudiantes la estructura política de un municipio. Yo sí estoy de acuerdo que en las escuelas también se les enseñe ese tema, el tema político a los niños, ¿por qué? Porque es que la política no decirse hacer una campaña y hablar bien o mal de un candidato, no. Le va a permitir conocer cada una de las dependencias de cada una de las autoridades que rigen en ese municipio y a quien acudir para cada una de las acciones que se requieran dentro de su formación como ser humano, que debe ser una formación integral. Los niños desde pequeños deben saber qué es la política, cómo se puede hacer política y realmente cuál es la función de la política sobre nosotros. Que los niños sean capaces primero que todo de identificar sus necesidades, pero también de buscar las soluciones y también de que no solamente hay unos derechos, sino que también hay unos deberes. Es verdaderamente importante enseñar a los niños desde casa incluso, desde pequeñitos, lo más, desde que los niños ya tengan como tal concepto crítico y tengan su propio pensamiento sobre lo que es la verdadera política. Entonces, si yo desde muy pequeñitos les enseño y lo hacemos a través del gobierno estudiantil, cómo el niño debe ser capaz de saber que él tiene capacidad para elegir y para ser elegido, que el voto de él es muy importante, aprender haciendo y más de lo lúdico. Si un niño está atrás de un escritorio, atrás de un jupitre que se le asignan al comienzo de año, pero no lo llevamos al movimiento, a la acción, pues del aprendizaje creo yo que es más lento, menos enriquecedor. Pero si el niño lo hago a través del arte, la danza, la pintura, el teatro, el mismo deporte, el niño lo hace con mucho más agrado. Y más que estos niños tan pequeñitos, como es en la básica primaria, que el niño siempre quiere estar jugando. Pero tenemos que comenzar por romperle la exaconcepción a los padres de familia que el jugar, que el hacer danza, que el hacer teatro, eso es perdera de tiempo. Ha habido evolución en algunos aspectos, pero esa evolución ha sido un poco lenta. Estamos haciendo sí el traslado a otras formas pedagógicas de abordaje del conocimiento. Pero sí hemos visto que se han dado al menos los primeros pasos para que al menos los maestros comprendamos que los procesos pedagógicos no solamente son instruccionales, sino que son de construcción de conocimiento. Y que en esa construcción de conocimiento el ser prioritario es el estudiante y cómo aborda el conocimiento y va construyendo sus propias teorías. Nos hemos dado cuenta que cuando al niño se le da la oportunidad de ir a las escuelas de formación, o el maestro es un maestro bastante lúdico, que todo lo hace mediante las artes, el niño despierta. El niño es capaz de pararse enfrente a un público. El niño expresa con mucha más facilidad. El niño es más creativo. Sobre todo eso, es más creativo. Nos hemos estancado un poco en el trabajo con las familias, porque la familia es mucho más difícil. Ellos no entienden muy fácilmente este tipo de procesos. Y cuando usted le dice que estamos haciendo un tipo de actividad más lúdica o además de participación del estudiante, no hay unas planas o unas tablas de multiplicar y una repetición. Entonces la familia dice que cree que no estamos avanzando. Si nosotros somos dinámicos y hacemos una transversalidad y enseño matemática a través del juego, o enseño sociales a través del teatro, pues vea que va a ser mucho más fructífero. Yo tuve la fortuna de trabajar o estudiar en un colegio en mis primeros años que trabajaba en la lúdica. Y entonces uno aprendió a leer y a escribir muy rico, jugando. Y eso hizo que le cogiéramos un amor a la lectura increíble. Yo quisiera volver a vivir esos tiempos, me parecería genial, y poder instaurar en las instituciones educativas colombianas y públicas ese tipo de trabajo. Que no es por obligación, sino que realmente el niño lo disfruta, es más significativo y lo marca para que le coja amor a los procesos de aprendizaje. Me gusta, que ya no lo hago como lo hice tantos años atrás, la danza. La danza desinhibe. El niño aprende a tener contacto con las otras personas. Y no solamente en el movimiento del cuerpo, sino que aprende a conocer su país. Entonces son solamente las dos horitas obligatorias que dice el ministerio, porque es que es una materia obligatoria, entonces démoslo sus dos horas. Pero no le sacamos todo el jugo y todo el provecho que podíamos hacer para hacer que a través del arte y la cultura el niño se exprese. Que saque adelante muchas aptitudes que tiene. En el caso de nuestro territorio no caima, que la base de la economía es la panela, como muchos niños no tienen la oportunidad de ir a una enramada, porque en un medio donde está no se le facilita, pero a través de esa danza el niño puede conocer cómo es un proceso de elaborar la panela. La educación artística, así como la educación física, a veces es reglegada un poquito y dependiendo del manejo que se le dé, usted puede sacar un montón de proyectos y de potenciar unas aptitudes y unas aptitudes de los estudiantes muy importantes. Todo lo que es arte me encanta, todos son fundamentales, pero en especial para mí la danza. Nadie lo creería, pero el desarrollo musical, por ejemplo, está íntimamente relacionado con el desarrollo matemático. A mí me encanta tocar un instrumento de cantar. Y lo hago, no lo hago muy bien, pero lo hago y es una forma de expresión que también me agrada y me hace pasar muy buenos momentos. Lo que más me gustó de esta parte de este laboratorio pedagógico artístico rural fue el poder compartir con otros maestros de otras zonas rurales y de ellos aprender. Entonces yo pienso que este es un trabajo dentro de la transversalidad que es fundamental, fundamental para la integridad, pues la formación integral de nuestros educados. Le solicitaría, por ejemplo, al Ministerio de Cultura, que ojalá hicieran articulación con el Ministerio de Educación. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.